Le damos la cordial bienvenida a nuestra reunión de plan de trabajo estratégico para nuestra federación. ECOCEMUPA es una federación de cooperativas de servicios múltiples. Ese es el vínculo que debe tener una cooperativa para estar atuliada solamente del sector de servicios múltiples o cooperativa integral. Esta mañana se encuentra la Junta de Directores y la Junta de Vigilancia para dar inicio a nuestro trabajo que se va a estar realizando y proyectando en nuestros próximos dos años. El objetivo de nuestra federación es asociar a muchas más cooperativas para el bien común. La federación hizo una modificación a su estatuto buscando tener más cooperativas afiliadas y en principio esa es la finalidad de este plan estratégico de crecimiento y el fortalecimiento de la federación. Le invitamos a que se une y participe de nuestra federación y se incorpore a nuestro plan de trabajo para así salir adelante unidos como cooperativas.